Cuando Mike Tyson predijo que David Benavides vencería a Canelo Álvarez. Noticias del boxeo, Mike Tyson, un boxeador legendario conocido por su enfoque intrépido del deporte, recientemente ha estado cantando las alabanzas. Mike Tyson, un boxeador legendario conocido por su intrépido enfoque del deporte, ha estado cantando recientemente las alabanzas de la estrella del boxeo en ascenso David Benavides. Tyson ha predicho audazmente que Benavides tiene el potencial de derrotar a cualquiera, incluido el legendario Canelo Álvarez. Este respaldo de uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos es un gran voto de confianza para el joven boxeador, quien ya se ha hecho un nombre con un impresionante récord de victorias. Veamos qué ha predicho. Mike Tyson hace una predicción audaz sobre David Benavides, dice que puede vencer a cualquiera, incluido Canelo Álvarez. En una entrevista reciente con Fight Hub Televisión, la leyenda del boxeo Mike Tyson dejó en claro que tiene en alta estima a David Benavides. Cuando se le pidió que comparara Benavides y Caleb Plent, Tyson no se anduvo con rodeos y dijo que, en su opinión, Benavides es el mejor peleador. En sus palabras, Benavides podía vencer a todos. Mi dinero está con Benavides hasta que lo golpeen, y luego, si lo golpean, sigo con él. A lo que se presionó porque él eso. Él respondió, es su actitud. Era un niño pequeño, pesado y gordo, y quería probarse a sí mismo ante el mundo. Los mejores boxeadores del mundo son los más inseguros. Durante la entrevista, el entrevistador siguió presionando a Mike Tyson sobre el potencial de David Benavides, específicamente preguntándole si pensaba que Benavides podría vencer a Canelo Álvarez. Tyson no dudó en su respuesta, confiado en que venció a Benavides de hecho podría vencer a Álvarez. Dijo, creo que vence a todos los que se meten en el ring de hecho. Así que no tengo que decir el nombre de nadie ni nada. Esta audaz predicción seguramente hará que los fanáticos se entusiasmen con la posibilidad de un futuro enfrentamiento entre los dos boxeadores, y se suma a la creciente anticipación en torno a la carrera de Benavides. Con el apoyo de Tyson y el continuo revuelo en torno a Benavides, está claro que es alguien a seguir en el mundo del boxeo, y muy bien podría ser la próxima gran cosa en el deporte.